Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, a esta vez os traigo otro vídeo de Pokerrogue. En esta ocasión vamos a volver con los retos de los logros. Como ya sabéis, este juego tiene una serie de logros y algunos de ellos son pasarse los retos de pasar solo con primera gen, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, que ya lo hice, séptima, octava y novena, que estas dos también la hice, ¿vale? Y todo es debido a que ayer estaba... básicamente me empecé a hacer una rune endless, no jugué mucho, ¿eh? Como podéis ver, pues una hora cuarenta, pues tuve un poco por tener un vídeo de fondo y tal, y de paso pues abrí los huevos que yo tenía, que de hecho no los abrí todos, aún me quedan algunos, como podéis ver, y me salieron cosas muy interesantes, unos cuantos shinies, pero lo interesante... no, vamos a empezar con primera... lo interesante es que me salieron algunos pocón que me faltaban, como fueron Mewtwo y me salieron dos Mews, ¿vale? Que para primera gen era lo que necesitaba para podérmelo pasar, ¿vale? Obviamente no vamos a repetir la sexta ni la octava ni la novena, porque ya lo hice, pero vamos a empezar por la primera generación, que es la que, bueno, por orden viene, ¿no? Obviamente no tengo pasivas, ni habilidad ni nada, solo una habilidad, uso un movimiento huevo, que es el que saqué, ¿no? Puño plasmas, no me da para nada, puño plasma, bien. Es mucho coste, obviamente, con muchos caramelos podría llegar a tener coste seis, pero suficiente que lo saque, ¿vale? Y de momento lo combinaremos con Magikarp y con Magnemite, que es lo que yo estaba jugando, ¿vale? A ver, ¿dónde están los movimientos...? Ascenso Draco... Pirueta helada... A ver... Viraje... Sí, lo que tiene es lo mejor, ¿no? Vamos a poner habilidades... Cobardía... No, necesito intimidación... Cobardía me da autoestima... Autoestima no es malo, realmente, ¿eh? Lo quiero intimidar para poder hacer Danza Dragón, ¿no? Pero claro, si tiro... Si tiro la otra, me puedo bustear mucho, ¿eh? Sin tener que hacer Danza Dragón, pero tampoco es que tenga agilidad el Gyarados. Bueno, vamos a por las naturalezas primero. Firme está bien, porque tengo nada rápido... O sea, nada rápido, Danza Dragón de Gyarados... Ah, no sé, ¿eh? Es que la intimidación es muy buena también. Pero claro, la habilidad oculta de Gyarados autoestima es muy buena, ¿no? También en estos... En estos runes puede ser clave. Hemos estado viendo que... Que hemos estado jugando con relincho negro... Con todo eso, o sea, realmente... No es una tontería, ¿eh? Yo creo que es más safe e intimiación, pero... Es que ya digo, es muy bueno. A ver, cada 10 pisos va a ir matando, ¿vale? Eso no es un problema. Gyarados no es tan rápido, por eso Danza Dragón sí que yo creo que lo tenemos que tener sí o sí para la velocidad. Pero claro, es que teniendo un ataque... Pero claro, si logras hacer Danza Dragón no lo necesitas, ¿sabes? Y con la habilidad pasiva te da eso, ¿no? Con intimiación, además, aguantas más. Yo creo que me voy a quedar con eso, pero no quiero desprestigiarlo. Es muy bueno, ¿eh? ¿Cuántos ships tiene? Ah, bueno, casi full 31 ya. Y... Por último, lo que hemos estado jugando es este men, el Mag... El... Perdón, el Magical Blotro, el Magnemite. Por un coste realmente es lo mejor. Otra opción sería jugar a Paras junto con esto para sacar Shinitos. Pero no es el caso. Obviamente debe estar en la opción más óptima. Tendría Mewtwo con coste 6, este 1 y este 1. Serían 8. Y me sobrarían 2 costes. Y bueno, podría hacer Growlithe con el Pokerus o alguna cosa así, ¿vale? Pero bueno, no... No está mal, ¿vale? Tenemos bastantes cosas. Aún así, yo creo que me decanto por Magnemite. Es bueno. Rayo hielo. Carga paráboga. Plancha corporal. Y falta relámpago súbito. Vale, ahora ya lo tenemos. Pum. Modest. Robustez. Al final decimos que sí. Ya tengo la pasiva de Levitación. Eso es una locura. Eso es una locura, ¿eh? Y Modest. Vale. Vamos con esto. Que no me equivoque. Que eso es la run. Recordemos, puedo capturar Pokémon solamente de primera gen. Y tengo que pasarme la run, ¿vale? Pero Mewtwo yo creo que me va a hacer las cosas muy fáciles. Vamos a ver. El usuario ataca con puños cargados de electricidad. Convierte los movimientos de normal en movimientos eléctricos. La P significa que no está hecho del todo, ¿no? No acabo de entender qué quiere decir que convierte... O sea, si yo tengo rapidez, a partir de ahora será en eléctrico. No lo sé. Tiene 100 de potencia. ¿Es físico o especial? Es físico, ¿eh? Aunque bueno. Mewtwo también tiene un ataque decente. Obviamente el ataque especial es mejor. Pokeball. A ver si me dan algún MT buena. En plan psíquico o algo así. Bueno. ¡Hombre! Este no lo tenía. Bien. Let's go. Bueno, perdonad, ¿vale? Porque ahora salen los huevos que lo tenía abierto de antes. Pero bueno. Podéis ver un poco lo que me sale. Esto me recuerda, por cierto, que me dijisteis en el último vídeo de Pokerrogue que sí que habían estado actualizando el juego. Y de hecho hay una beta con las novedades que van a poner que son los eventos en medio de la room, ¿vale? Yo esto lo estuve mirando, pero tienes que empezar una partida y no creo que puedas importar la partida. Es posible que sí, pero no lo miré, ¿vale? Entonces, bueno, me quedo más tranquilo porque sí que vi que... Bueno, miré el chat en español y tal, que me lo dijo alguien en los comentarios. Y estuve mirando... ¡Ah, mira! ¡Un Shinny Tier 2! ¡Joder! ¡Alegre! ¡Joder! Nice. Muy bien. Así que bueno. Estuve mirando lo que me dijisteis y efectivamente están trabajando en ello. No están... No están rascándose el trasero. Están a tope con eso. Lo que pasa es que les está llevando tiempo. Y lo están testeando, ¿eh? Vale. Vamos a darle a Lumber aquí. Así que bueno. Me quedo un poco más tranquilo porque como no ha habido actualizaciones en mucho tiempo... Pero no, no. Están dándole caña, ¿eh? Ya digo. Podéis jugar la beta, pero la beta... No sé si podéis importar la partida o tenéis que empezar otra. Entonces ya lo jugaré cuando salga. No hay drama en ello. Vale. Esto lo puedo capturar. ¡Pero Luna! Siempre me decís lo mismo que no sé por qué... Bueno, vale, va. Le haré un confusion que no lo... Tío, solo le saco un nivel. ¡Tan fuerte es! Joder. Vale, ahí tengo otro Pidgey. Vamos a hacer confusion a algún play. Pirueta enlada. No sé si lo mataré. Viraje. Con viraje no lo mataré, ¿no? Va, por favor, ¿eh? Vale. Bueno, Mewtwo tiene Mega y Pidgey también tiene Mega. Así que podemos sacar alguna Mega. Bueno, y Hielados también. ¿Qué coño, no? Poder pasado. Buah, eso es buenísimo. Le quitaré anulación. Vale, Empoleon. Mewtwo creo que aprende Esfera Aural, ¿no? A ver... Tenemos... Empoleon. Vale. Bueno, Puño Plasma, es verdad. Bueno, si mantengo Puño Plasma va a ser lo mismo, ¿no? Hombre, si llega a ser Mega Mewtwo, este es un Cefant. Si llegamos a ser Mega Mewtwo X, que es de ataque físico, pues me puede ser igual. Vale, tenemos una Citrus. Un Poké Ball y un Rattata. Confusión no lo debería matar. Y capturaremos a Rattata, obviamente. Aunque, bueno, solo es por tener, porque al final es un Pokémon de canto, ¿no? Aunque es una mierda, obviamente. Pero bueno, hacemos, ¿no? Vamos a tirar Poder Pasado, a ver si me busteo. Golpe Aéreo. Sí, golpear en Pidgey. Puños Plasma. Puños Plasma está muy bien, porque tiene 100 de potencia. Me servirá por el Early Game. O sea, habrá otros movimientos de... Esto es para recogida, ¿no? Hemos dicho que puede servir. Y tiene recogida, perfecto. Siempre lo uso. Corpulencia. Mewtwo prende Corpulencia, ¿eh? Quizás se lo voy a enseñar. Confusión. No, le tiro a Gota Vital fuera. Como tengo un ataque físico, puede servirme, ¿vale? Tirar al puño... O sea, tiro Corpulencia, puños Plasma, pego físico, ¿vale? Si llego a tener... Bueno, Mega Mewtwo X va a ser improbable, porque no tengo tantos Shinies como para tener tanta suerte. Vale, otra vez. Yo os lo dejo, ¿vale? Es que tenía muchos huevos abiertos, ¿vale? O sea, muchos huevos para abrir. Y lo he estado haciendo. Ah, bueno, otro Shinie, tío. ¡Madre mía! Debéis de pensar que tengo la mejor suerte del mundo. Hater N, joder. O los huevos los coge Shinies, ¿vale? O sea, podéis escoger legendario, movimientos y Shinies. Yo siempre los escojo Shinies, ¿vale? Creo que Shinies es lo mejor. Porque Shinies también te pueden salir legendarios y también te salen movimientos huevos, ¿sabes? Entonces, tener Shinies es... Yo creo que es mejor. Equilibrar HP. Ya sabéis que a mí no me gusta eso. Meowth, ¿vale? Ojo, Meowth lo podemos jugar. Vamos a tirar Puños Plasma aquí. Y Carga Parábola. ¡Pum! Ah, Carga Parábola también dañado, amigo mío. Bueno, vamos a tirar Poké Bolsita. ¡Oh, no! Tiene recogida, ¡qué mierda! Bueno, quitaré el Zigzagoon, que al menos el Meowth lo puedo jugar. Onda Truena es bueno, ¿eh? Invoca un rayo que cae sobre el objetivo. No falla si el objetivo está... No está preparando ningún ataque. Le quito esto, ¿no? Ultra Ball. Otro Pidgey. Ya no lo necesito. Ya tengo... Ya puedo jugar cualquier Pokémon. Pokémon. ¡Un Abra! ¡Ojo, eh! Ah, pero tirará teletransporte. No le puedo capturar ahora. Tiraré un Datrueno a ver si falla. ¡Ah, mierda! No lo maté. Vale, ha fallado, pero no maté al Puchiena. ¡Qué lástima, eh! Porque, claro, me gustaría... Capturar a este. Es que Alakazam es muy bueno, tío. Por favor. Paralízate, paralízate. Confusión. Bien, 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 bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Alakazam! ¡Let's go! ¡Let's puto go! Vale, tenemos dos Pokémon psíquicos. Pero es que Alakazam es muy bueno, ¿eh? Joder, cuántos goos tenía, ¿no? Poción. Si, vale, mi U2 está un poco en la shit. Aprende recuperación, así que está bien. A ver, lista de huevos. Y aún me quedan, ¿eh? Aún me quedan. Puño Plasma. Un Corpulencia me gustaría jugarlo. Max Poción, perfecto. Ahí está. ¡Ojo, Zubat! Lo puedo jugar. Quizás contra Pidgey. A ver. Pidgeot. Puede ser Mega, pero claro. Tiene que salir la Mega Pulsera. Pero claro, no puedo tener un Corpul. Tiene que ser Golbat. Golbat contra Rattata. Rattata aprende Super Diente, ¿eh? Creo que Super Diente es muy bueno para... Como para hacerlo. En todo caso, tendría que escoger entre Golbat y Pidgeot. Creo que prefiero a Pidgeot. Pero no es malo, ¿eh? O sea, era... Era... Era bueno, ¿eh? Bah, joder. Quiero otro... Me tiene que salir otro repartir experiencia. Porque es que el repartir experiencia, tío, está muy bien. Me tiene que salir early. Aunque, bueno, teniendo Mewtwo tengo más ventaja en ese sentido. O sea... Es un Pokémon que para hacer la parte de... Bueno, voy a tirar esto porque lo voy a necesitar. Para hacer la parte más de rushear está muy bien. Cosa que antes sí daba problemas cuando hice el reto de primera gen. Porque no tenía nada para eso. O sea, Gyarados, sí. Gyarados estaba ahí, ¿vale? Goldin y Psyduck. Puedo capturar los dos, pero no quiero ninguno. Así que vamos a matar los dos. Plancha corporal lo acabaré quitando y pondré algo de tipo eléctrico, ¿vale? O sea, un plan Thunderbolt y tal. Psicocorte. Hombre, teniendo corpulencia, sí. Ahora tendré... Ojalá, eh. Mega Mewtwo X sería buenísimo. O sea, haremos transición y en algún momento se volverá especial todo, ¿vale? Excepto Puños Plasma, que yo creo que lo voy a dejar. Pero de momento, como tengo corpulencia, me lo voy a quedar, ¿eh? No voy a hacer corpulencia porque luego en el 25 viene el rival. Bola a gol, tío. Se lo voy a quitar por plancha corporal. Porque tampoco me puedo aumentar la defensa. Eh... Pokeball. Poción, ¿no? Wishiwashi. Puño Plasma. Y te mueres. Perfecto. Caramelo raro. Es que mira esto. Él está el 18. ¿Sabes? O sea, ninguno de estos hace nada. ¿Por qué? Porque no tengo el repetido experiencia. Bueno, de momento Puños Plasmas y hace todo, ¿no? Pero... Pero necesito otro más. O sea, ahora me darán otro... Ahora me darán otro, ¿vale? Pero... Pero ya está. Ya después de estos... Los otros tres los tengo que conseguir yo. Como mínimo tres. Es lo óptimo, yo creo, ¿eh? Ataque rápido es bueno, ¿eh? ¡Maquinación! ¡Buah! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, duda cero. O sea, claro que le voy a enseñar maquinación. Y aprender a psíquicos, ¿sabes? Le quitaré poder pasado, de hecho. Porque de momento voy a tirar con corpulencia unas runs... O sea, unos pisos más. Porque aún tengo psicocorte y tal. Pero obviamente, cuando aprenda Onda Mental... Será maquinación Onda Mental y se va a cargar a todos. ¡Joder! ¡Joder! Maquinación, tú. Mira, podría tener dos Gyarados. Suficiente con uno... Pues es poca broma, ¿eh? O sea, porque Ratata es caquita de la vaca, ¿eh? Quizás sí. Teniendo otro Gyarados, ahora sí que me vendría bien tener la otra habilidad. ¡Hombre! Te diré. Tú, Ratata, te vas a tomar por culo. Dos Gyarados. ¡Claro que sí! Cero dudas. ¡Tres Gyarados! ¡Tres Gyarados! Hostia, Pidgey puede irse a tomar por culo también, ¿no? Es que Gyarados es muy bueno, pero bueno. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué hace Pidgey Otto? O sea, Pidgey Otto. Sí, sí, sí. Y tanto. Tres. Tres Gyarados. No hay ninguna norma que me lo impida. Max PP se lo daré... No hay nada que quiera bustearme realmente. Ascenso Draco se lo daré, sí, porque... Vale, pues luego lo viene en Boss. Este lo podría capturar, no me sirve. Nihilego... Geatran... Y... Piricio. Vale. ¡Hostia, Leftobombas! O como se llame. Eso es muy bueno, ¿eh? Vale. Voy a apuntarme que es cada 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Y voy a hacer una corpulencia para ya así asegurar que voy a matar a todos. Dos... ¡Pum! Velo sagrado, ¿no? Esto va a ser muy bueno. Tres Gyarados. Es que claro, son tres intimidaciones. Ahora sí que me iría bien la otra habilidad, ¿eh? Ha pegado primero porque tiene nado rápido, ¿vale? Por si os lo preguntáis. Un placaje. Se me iba a revivir, ¿eh? Que hijo de perra. Placaje. Magigarp, sí. Sí, sí, sí. Vale. Polirath no es... Neh. O sea, lo puedo capturar, pero no, ¿vale? O sea, teniendo los Pokémon que tengo. Ataque X. Joder. Necesito... Ataques especiales, ¿eh? Hostia, es que maquinación, tío. Tú tienes maquinación. Tira rayo. Tiene... Psico... Bueno, psico... Bueno, aprenderás psíquico por nivel, pero aprende psico onda que es mejor. Que es como... Como... Sea Shock, pero mejor. Lo que pasa que no lo aprende hasta el nivel 100. Que bueno, ya llegará, ¿vale? O sea, no hay drama. Pero... O sea, ya llegará, ¿vale? O sea... Super Bowl, pero en realidad yo no sé que puede salirme, que me pueda interesar, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Vale. Dame guiar a dosito para mi cuerpo. Dame guiar a dosito para mi cuerpo serrano. ¡Ultra Bowl! Yo creo que el caramelo raro. No va ni en broma, ¿eh? Bueno, tengo levitación. A ver, psico... Bueno, no puedo hacer puños plasma porque este men es... No es tierra. Y rayo hielo. Van a hacer psico corte y rayo hielo. ¡Ah! Chispa, no, pero... ¡Proteína! Yo creo que se lo daré a Magical porque la posibilidad de que me den Mewtwo X es difícil. O sea, no se va a mantener físico Mewtwo para toda la vida, así que voy a cambiarlo. Porque además, ya digo, me han dado maquinación, ¿sabes? Eventualmente me va a servir mucho maquinación. Ahora lo tengo muerto, pero maquinación va a ser la hostia, ¿sabes? Entonces, eh... Llegará. Llegará un momento en que Mewtwo... Y aquí tenemos al tercer y último Magical, que se convierte en un guiado chinito. ¡Qué locura, tú! ¡Mordisco, sí, sí! ¡Let's go! ¡Otro Manafi! ¡Salpicasur, let's go! Tenía tres Manafis ya, creo, con esto. Y Milenaleteo, qué bien. Velocidad X... Mariane... ¡Pum! ¡Pum! Carpa Toxic es la habilidad de... Joder... ¿Cómo se llama? Viraje... Puedo cambiarle, pondré cascada por viraje. ¿Cómo se llama, tío? Glimora, eso, no me salía. Vale, este men... Voy a tirar Corpulencia, porque así ya lo mato todo de un golpe. Niebla, voy a fallar, como lo veo, ¿eh? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo va a fallar? Bueno, ¿cómo lo veo? Mewtwo no lo ve, porque está la niebla. Marowak. Podría usar a Marowak, pero no, ¿vale? Voy a hacer Psycho... Bueno, Rayo ya lo puedo hacer. Voy a hacer Psycho Corpulencia, Shuppet y Rayo. Ahí, recordemos, tengo Levitación con Magnemite, así que no me afecta nada que es de tipo Tierra. De momento no me hace mucho, o sea, no quita mucho, porque aún sigue siendo Magnemite. Recordemos que no puedo tener Magnetron, porque si no, no lo puedo usar. Tiene que ser de primera gen, sí o sí. Amnesia. Imagínate amnesia de primera gen. Joder. Espérate, espérate. Como tengo muchos guiarados... Ahí está, ya decía yo. Como tengo muchos guiarados, voy a ver a ver qué guiarados es el que está aprendiendo a triturar. Shaming, ah, muy bien. Con modes, además. Danzaleteo de Shaming, joder. Oye, es muy buen día, ¿no? Ayer saqué al Mew, tú y al Mew. Y... Y he sacado un montón de huevos buenos, o sea, shinies. Movimientos huevo, joder. Vale, otro guiarados con triturar. Pepita para tener dinero. El problema es que ya se me ha reseteado. Pero bueno, aún así no lo mataría de un golpe. Recuperación. En el momento sí, porque tampoco tengo nada mejor con Alakazam. Eh... Psicocortis, vale. Mewtwo, amigos. Sencillamente, Mewtwo. Triturar. Hostia. Claro. Si tiras Danza Dragón, esto es mucho mejor, ¿no? Pero claro, Danza Dragón va en el lugar de chulería, ¿no? Entonces... Mmm... Se lo quitaré por eso. Porque Danza Dragón va en el hueco de chulería, ¿vale? Bueno, este no lo mato porque tiene buena defensa. Vamos a hacer corpulencia y así ya... Luego lo tendré para luego. Mewtwo sube muy lento de nivel. Eso es lo único malo, pero bueno. Aún necesito ese repetir experiencia que no está saliendo, tío. Me estoy cabreando un poco, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ha fallado! Vale, voy a cambiar a Mewtwo porque el golpe fantasma va a Mewtwo. Tiraré esto porque ya habrá bajado. Ha fallado. ¡Qué bien! Triturar y rayo hielo. Levitón no porque ya tengo levitación. Así que no me importa. Triturar, rayo hielo... ¡Pum! Vale, vale, vale. Vale, huevo. Para tener más huevos. ¡Hostia, Gengar, ¿eh? ¡Joder! Si yo creo que puedo sustituir un guiados por un Gengar, ¿eh? Yo creo que sí. Hostia, es que Gengar es muy bueno, ¿eh? O sea, no es como que Gengar sea una mierda de Pokémon. No nos vamos a mentir. Es muy buen Pokémon, ¿vale? Pero... Es que tengo dos más, ¿sabes? O sea, quiero decir... Además, el bueno es el Shini. Porque el Shini... El Shini tiene Ascenso Draco, que es Stap y toda esa pesca, ¿sabes? Ventisca. Se lo puedo dar a Mewtwo Ventisca, ¿eh? Mewtwo Ventisca... Lo veo. Hay Pokémon de tipo Dragón por ahí, como el Rayquaza. Pero puedo fallar. Yo creo que es riesgo-recompensa, ¿vale? Es un gran riesgo, pero la recompensa es demasiado buena como para no hacerlo. Luego, si aprende Rayo, ya lo será mejor. Gracias. O sea, qué decir, que aprende Rayo y Hielo, pero me tiene que salir la MT, ¿vale? Vale, ojo. Ahora llegará el 55. Vale, ya tenemos a Magneton. Necesito otro repartir experiencia, porque es que están subiendo muy lento. Tienen que ganar más experiencia los otros. Triatá, que no. Psicocarga, sí. Repartir experiencia, creo que dejo esto, ¿eh? Porque el otro, el Mewtwo, tampoco podía hacer mucho. Ascenso Draco es más daño, que es por Stab. Acuacola, ¿no? Acuacola, ¿no? Es mejor cascada. Cramelo raro. A ver. Vamos a cambiar. Es que son siniestros. Creo que dejo los dos. Cascada. Y Rayo y Hielo. Joder, el crítico, amigo. Luego me curaré, ¿vale? Porque es que si no... Llegará... Llegará el combate contra el rival y estaré dañado. Y Magneton lo necesito, ¿vale? Dinero. Estoy intimidado, ¿verdad? Aún así lo mato. Luego se resetarán las estadísticas. No es drama. Agua fría es bueno, ¿eh? Para bajar al ataque, ¿eh? Mewtwo lo aprende. Pero claro, ¿qué le quitas? No le quitas nada. Solo por tener algo de agua. No tiene tanta potencia, ¿no? Son 50. Ataque X, yo creo. Voy a cambiar, que si no me mata... Tiraré el otro guiarado. ¡Ay, señor! Acuacola. La tengo cascada, ¿no? A ver... Revir no, ¿no? Pero sí que necesito super pociones... Aquí... Aquí... Y aquí. Y ahora poción aquí... Aquí... Y aquí. Y una más. Y ahora caramelo raro en Mewtwo. ¡Ajá! Y esta esfera oral. Os he dicho que lo aprendía, ¿eh? ¿Qué le quito? Ventisca, supongo, ¿no? Empoleon. Bueno, no puede hacerme nada ahí, ¿no? Triturar... Es una lucha de voluntades, eso, ¿vale? Defensa bajada. Recordemos que él está intimidado. Cambiaría al otro guiado es que lo intimidaría otra vez, ¿vale? Y podría... Pero como no tengo danza dragón, tampoco voy a hacer mucho. Fuego resplandor, ¿vale? Le quitaré bola... Hostia, bola, bol... Es que carga parábola aumenta vida. Pero, claro, no tiene tanta potencia. Array hielo es obligatorio. Y onda trueno... Sí que se lo puedo quitar onda trueno. Es que teniendo Lumberry la onda trueno, no acabo de... De colarla a lo que realmente me interesa. Voy a quitarle onda trueno, ¿eh? Pero... Es que... Es que no le acabo... ¡Uuuh! Ya se viene danza dragón guiados. Intimido danza dragón y... Y ya está, ¿no? Multi-escamas, ¿eh? El primer golpe. Vale. ¡Let's go! Hay cinco golpes además, ¿eh? Sucker punch de Gengar. Bueno, de Haunter. No, ¿no? Vale, ojo porque tendrá... Cloud. Y tendrá... Haxorus. Nada. Ah, pirueta helada. Aunque al... Vale, psíquico. Let's go. Y el Uncefant, que lo mismo es débil a pirueta helada. Hidrobomba. ¿Por dónde me paso yo el hidrobomba? Aún estoy bufado, ¿no? No, creo que aprende Sucker Punch ese. No sé a qué nivel lo aprende. Pero creo que lo aprende. Estoy apostando todo a Mewtwo, ¿vale? Por eso se lo doy los caramelos, pero... Además sube muy... ¡Oh! ¡Megaro! ¡Me lo han dado muy temprano! ¡Por favor! Tengo 14 megas, ¿sabes? Puedo tener a Mega... A Mega... A la Kazam. A Mega Gyarados. A Mega Gyarados. Y a Mega Mewtwo X. Y a Mega Mewtwo Y. O sea, tengo cinco potenciales megas en mi equipo. ¡Por Satanás! ¡Por favor! ¡Que me salga, eh! Ahora tengo Esfera Aural, así que puedo hacer... ¡Pum! Vendaval, no. Por favor, ¿eh? O sea, tiene que salirme. Ah, era Puños Plasma, eso. Bueno. ¡Ah, no, coño! ¡Que no es agua! ¡Hostia! Siempre confundo, tío. Siempre lo confundo. Chispazo. Eso ya me gusta más. Voy a tiraré Magneton. Tiraré Focor Esplandor, que es super efectivo. Morpeco. Bueno, lo resiste. Eh... Rayo Hielo, supongo. Bueno, se lo come ese también. ¡Oh, bueno! Vale, vale, vale. Carga Parábola para curarme vida. Imitación. ¿Qué hacía Imitación? Ah, le copié a la malabilidad. Mira, yo se lo enseño porque Psicocorte no vale para nada. A mejor copio Intimidación y se lo copio, ¿sabes? Vete todos a ver. Seguramente cuando me salga un MT será más interesante. Los ataques que prende Alcazán por nivel son todos de Psíquico, así que no... Si no es por MT no tendré nada. Pulso Sombrío ya es más interesante. Le quitaré Puños Sombra. Bueno, más interesante no, porque realmente Fantasma y Siniestro ganan a tipos muy similares. Pero bueno. Vale. Mewtwo Psíquico. Ya nos entendemos. Y el otro Danza Dragón también. Let's go. Más PP en Psíquico, obviamente. Mira cómo... Bueno, Puños Plasma, ¿no? ¿Qué coño? Mira, voy a tirar Maquinacioncito. Y luego Psíquico, Psíquico, Psíquico. Voy a cambiar el orden de los ataques, que aún no lo he hecho. Psíquico, Maquinación aquí. Eh... Bien. Es Chispazo. Cargadoras... Sí. Luego es Danza Dragón aquí. Cascada aquí. Esto es Psíquico aquí. Psíquico Carga aquí. Recuperación aquí. Eso es mi orden personal. Que, bueno... No tenéis por qué compartir. Pero me gusta poner los ataques de estado abajo. En orden de uso. Lo que más usaría, lo pondría arriba, ¿vale? Supongo Infortunio lo pongo arriba, porque... No tengo bola sombra aún. Ah, y hecho Esfera Ural. Si tengo Psíquico, ya. Ecometálico. Hostia, es bueno Ecometálico, ¿eh? Pero no. Saña. Aquí no. El otro quizás sí, porque el otro no tendrá tantas cosas, pero... Bueno, ya ha llegado el momento de destrucción masiva. Vale, ya podemos tener a la Kazam. Luego se vendrá Gengar. Que en algún momento aparecerá también Gengar. Willowisp. Vale, eso suena interesante. Vale, Garganacle. Puede tener... Robustez. Lo tiene. Un rayo. Y ya estaríamos con Mewtwo realmente. Premonición. Bueno, nah. Hidrobomba, ¿no? Defensa X. Joder. ¿Me puede salir, por favor... El repetir experiencia que estoy rezando y aún no ha salido? Cambio fuerza, ¿no? Cambio defensa, ¿no? Además pone una N de que no está programado, pero bueno. Voy a cambiar. Tiraré Magneton. Que tiene rayo hielo. Ladrón. Bueno, no tengo nada aquí que me pueda robar, ¿no? Bola sombra. Vale. Y ahora ya nos entendemos. Le quitaré tinieblas. Rayo carga. Se lo enseñaré a la Kazan. Porque no tengo Kalmain ahí. Así que es una forma de bustearme. Le quitaré psicocarga, ¿eh? Porque evitación me teto a saber cuándo me puede servir. Y teniendo psíquico no sé por qué quiero el otro, ¿vale? Esto puede tener robustez, ¿eh? Vamos a jugar que no lo tiene. Vale. Joder. Bueno, vale. Sí, Kiko. Va, por favor. Un Reaper tiene experiencia. Y un Mega... Si tiene que salir un Mega, tiene que ser Mega Mewtwo... Eh... Mega Mewtwo I. Porque eso sí que es una arma de destrucción masiva, ¿eh? Uf. Kalmain. Me quitaré imitación. Rayo carga. No sabes cuándo puede salir algo, ¿vale? Cambio de imitación. No creo que lo vaya a usar. Hostia, Kalmain es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que a la Kazan es un poco de papel. Entonces, no sé en qué... Ah, no, espérate. Este es el que sí que quería saña. Porque no tengo nada por aquí, ¿sabes? Vale, hiperpoción. La Arábol, supongo. Porque no hay mucho más. Hostia, el pico afilado lo quiero. Pero es que no tengo hueco para coger los objetos, ¿eh? Porque esto se lo podría dar a Gyarados. Para el ascenso Draco. Ah, sí. Pondré aquí a Gyarados que tengo cascada. Sí, con aquí. Y cascada. Al Gargana, que lo va a aguantar, ¿vale? Pero bueno. No, no lo aguanta. Ah, pues quizás los niveles han hecho la diferencia, ¿eh? Que... Uf. Mismo destino. Dámelo, ¿no? ¡Cápsula candado! Esto es muy bueno, ¿eh? Eh... Ya digo... Bueno, cápsula candado me permitirá sacar con más facilidad el Mega. Porque si sale uno de Tier 2, puedo hacer un reroll, ¿vale? La niebla es densa, tío. Puta niebla. Odio la niebla. A ver, maquinación. En la vida real también, ¿vale? Seta recuerdo. No hay nada, ¿no? Bueno, reflejo. Que ahí no... No, seguro que no hay nada. Es que te digo que a lo mejor reflejo... Es que, ¿por qué? Por recuperación. La recuperación me puede interesar. Voy a tirar Vaya Enigma. Aunque ya digo, teniendo Mewtwo a la Kazam, solo es otro más, ¿sabes? No es como... O sea, si no tuviese Mewtwo, a la Kazam sería mejor. Porque seguramente lo estaría jugando juntamente al... Al Guiar a dos. Pero claro, teniendo a Mewtwo, ¿para qué vas a hacer eso, no? Pero recordemos que un equipo tiene que tener seis Pokémon porque luego pues me matan al Mewtwo y... O hay cosas que Mewtwo no puede hacer y tienen que salir los otros a auxiliar, obviamente. Sobre todo en los combates difíciles, ¿no? En el combate contra el líder del equipo de turno, el rival, todo eso. Tera temblor, ostras, es el Speed Control, ¿eh? Bueno, aquí era 2-1. Triturar. Le quitaré esto, que... Samurot... Mira, ¿qué le digo a Samurot? ¡No lo maté! Ah, claro, se resetearon las estadísticas por el ser un entrenador. Let's go, he ganado un caramelo. ¡Ahora! Puedo... Mirad, ¿veis que hay una Poké... Es que me lo habéis dicho, me lo tuvisteis que decir dos veces, ¿vale? ¿Veis que hay una Poké Ball negra? Eso significa que tengo... Que este men tiene una habilidad que no tengo desbloqueada. No sé si las naturalezas también, ¿vale? Entonces, vamos a comprobarlo, ¿vale? Voy a tirar a mi Gyarados para que Mewtwo no sufra con Dark Pulse o Sombra Bill. Y vamos a comprobarlo, ¿vale? De un Cascada no lo debería matar. De hecho, de otro Cascada tampoco lo mato. O sea, yo lo voy a capturar. Obviamente no lo puedo usar. O sea, solamente es para que lo veáis. Siendo que no se ha activado un mutatipo, tiene que ser una habilidad. Como no he estado cogiendo Ultra Ball, porque ya lo tengo, ¿vale? Mirad, en este caso... Puede ser... Ips, ¿no? Porque me he dado Ips 31. O... Naturaleza. ¿Vale? Son cosas que no tenía desbloqueadas. Entonces, seguramente será la Naturaleza, ¿vale? Entonces, eh... Si me parece eso, es que hay algo que no tenéis, ¿vale? Obviamente yo no lo voy a usar, porque no lo puedo usar, pero... Eh... En el reto. Pero para que lo sepáis, ¿vale? En este caso... Como la Poke Ball está encendida, significa que... No me dará nada nuevo. Bueno, obviamente lo podéis capturar por caramelos. Pero... Eh... Pero aparte de eso, no os va a dar nada más, ¿vale? Niebla. Nieblina. Ya solo faltaba más niebla, ¿sabes? Tiraré a la Kazam para que tire rayo carga. Que ya me han intimidado lo suficiente. ¡Joder! ¡No lo maté, de verdad! ¡Muy adiós! Bueno, pues tiraré este. ¡Chispazo! ¡Ahora sí! ¡Muy adiós! Super bo... Super poción, digo. Daré carga parábola a ver si... ¡Fallé! Más carga parábola para... Que robustez vuelva a activarse. Vale, un Lugia, no me quejo. Dime... Dime que... Dime que me saques un movimiento huevo. ¡A la mortífera! Y puño de drenaje de Alakazam y de Mewtwo. Muy bien. Hombre, puño de drenaje en Mewtwo está bien si... Eh... Consigues Mega Mewtwo X, ¿vale? Si no... Pues no. Vale, hemos llegado al 80 ya. Come sueños, no me interesa. Dime que la niña la se va ya. Eh... Repetir experiencia, por favor. O sea, repetir experiencia. Cable link, por favor. Puede salirme. No. No, yo... No le hago ascos, ¿vale? No le hago ascos a estas cosas. De hecho, lo... Lo pido. Así que con ahí... Cascada en sualo... No lo maté de un psíquico, joder. Electrocañón, ¿no? Y es fenomenal. Ah, sí. Sí, porque si no gasto pepes. Vale, va. Vale, bien. Ya tenemos a Gengar. Puede salir Mega Gengar, Mega Lakazam, Mega Mewtwo, Mega Mew... O sea, Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y, Gyarados y Mega... Mega Gyarados y el otro Mega Gyarados. Come sueños, ¿no? O sea, todos pueden tener Mega, ¿no? No, el Magneton es el único, ¿no? Maquinación. Y psíquico. Vale, Max Pepita. Bien, haremos psíquico aquí. Y pirueta helada. No lo mataré al Sligo, pero bueno, le haré algo de daño. Y esfera oral. ¡Dámelo! ¡Dámela, es Mega! Dame las Megas que tú no esperas. A ver, psíquico aquí. Y... Ascenso a Draco en Quax. ¡Pum! Defensa X. Un lombre. Lo y colo son los padres. Vale, ataque X. Cada menos raro. Joder con los combates dobles, la verdad. Vale, que te dan más experiencia y en realidad te pueden salir más posibilidades de Sinis, pero la verdad es que prefiero que no me lo den, la verdad. No os voy a engañar. Onda mental. ¿Vale? ¿Veis? Crea... Bueno, pega al lado físico, pero tiene 100 de potencia, que es más que psíquico. Y 100 de... Y 100%, ¿vale? O sea, es siempre mejor, básicamente. Ahora solo me queda un max PP y ya está, ¿vale? Ah, vale. Zamacenta, joder. Firme. Pero este es el de defensa, ¿no? Asalto barrera. Más velocidad. Esto me puede servir para Mewtwo, pero el Zing yo creo que me viene mejor, ¿eh? Se dará a Mewtwo para que Turbo destruya. ¿Vale? O sea, chico, esta no la habíamos ganado. Me dará un Vulture, porque ya digo, no habíamos jugado contra esta, creo. Imagínate un líder de tipo veneno contra Mewtwo. Lo intento, ¿vale? Podrías tener Mug de Alola, que ese es siniestro, pero bueno. Ella hace el intento, pero no puede. Bueno, Mewtwo te lo ha explicado, ¿eh? ¿Veis? No lo había ganado. Perfecto. Ahora, ojo, porque el 95 viene rival. Sí, aquí sí que cambio. Golpe fantasma, vale. Tiene la danza dragón. Y ahora, pues, amigo. Ya te mueres. Defensa X, que me servirá para eso. Cascada y onda mental. Más legendarios. Modes Miraidon, joder, que bien. Estruendo escama, joder. Vale, ataque X, porque ahora sí viene el rival. Obviamente, cascada más uno. Calci, joder. Dame un calci en Mewtwo. Dame un calci en Mewtwo. Hostia. 10% más de ataque. Gracias. Dame una modest. Primero. Poción para estar a full con multiescama. Le falta un PS. Cadamelo, ¿no? Porque ahora viene el rival. Prefiero eso. Mira, amigo. ¿Cómo te lo explico? Pico taladro, mira. ¡Pum! Recover. No, pero no es malo, ¿eh? Axorus. ¡Pum! Sobre todo dame niveles para que el siguiente ataque pegue más. Florgues. Que además Florgues tiene buena defensa especial, pero no tanta defensa. Así que, bueno, está bien. Bueno, esto es Floet, pero ya me entendéis. Será Florgues. ¡Pum! Bueno, lo intenta, ¿vale? Ahora, amigo. Plácida. Es defensa y menos velocidad. No me interesa. Le daré carácter a lo raro. Fundamental. Y... Ascenso Draco. ¿Puede salirme, por favor? Repartir experiencia. Megas. Cositas. Cositas. Dame cositas. He tenido mucha suerte, pero... Piedra trueno. No, no. No puedo usar la piedra trueno. Eder. Si uso la piedra de trueno ya no lo puedo usar en el magneto. Un hierro. Para hacer más Danza Dragón o para hacer más maquinación. Maquinación. No sé. Como esto, los objetos que te aumentan estadísticas son de tier 4. Entonces, si tienes mucha suerte, te acaban dando muchos. ¿Os acordáis de ese run que me dieron 5 de ataque? Pues eso. Bueno, yo lo voy a pegar igual. Y ya está. Amigos, hemos llegado a la mitad de la run. De momento, sin muchos problemas. Ahora queda la mitad difícil. Dos encuentros contra el rival. Dos encuentros contra el líder del equipo... Del Team Rocket, en este caso. La liga Pokémon y Eternatus, ¿vale? Estos son enumerados todos los principales problemas que nos vamos a encontrar. Aparte de los líderes de gimnasio que, bueno... Siempre pueden dar una sorpresa, pero en general no deberían ser, ¿vale? Dios se as... Me tiras el spritz. Y encima no lo mato. Sneasel. Con Sucker Punch, además. Qué cabrón. ¿Por qué me ha subido el ataque? Bueno, vale. Pues me ha subido el ataque. Voy a hacer... Ah, por la... Por la valla esa que te aumenta una estadística random. No. Ajá, no tenías Galle Wings, eh, Talon. ¿Ves? Dos entrenadores, tío. Yo no sé qué hacen aquí. ¿Veis? Este, por ejemplo, el Homescrow tenía algo que no... Que no tengo. Pero bueno, no... No voy a capturarlo tampoco. Pero bueno, ya digo. Quizás si jugáis solos... Podéis deteneros y hacerlo, ¿no? De paso ganáis un caramelo. Pero bueno, lo interesante son las habilidades ocultas, ¿no? Aunque estadísticamente es difícil, pero si estáis en el modo endless y tenéis desbloqueados tres sinicaros... Y eso no me di cuenta y seguramente debí pasar más de una habilidad oculta buena, ¿eh? Me salen tres. Muy bien. ¡Mega patada! ¡Mega patada! No. Cambiamos a la caza, aunque aquí no pinta mucho. Voy a tirar cascata... Y... Fogar esplendor. Lo mato. Vale. Ahora viene el líder. Hay el rival. Por eso voy a... Hay el rival un boss. Por eso voy a revivir, ¿no? Hacer ascenso a Draco, que es más daño. ¡Pum! Muy bien. 90 para el final. Ursa Luna, vale. Ursa Luna, vale. Voy a aprovechar y tiraré Danza Dragón. Al 120 hay líder, ¿vale? Así que intentemos estar bien para el líder, full de todo. Piedra de trueno no la voy a usar. Citrus en guiados para poder tirar Danza Dragón. Ah, bueno, claro. Ojo, 115 llega el Team Rocket. Sí, sí, sí. Voy a tirar un Danza Dragón porque, amigo... Estoy a más cero. Bueno, voy a tirar otro. Y... Ascenso Draco. Que debería matarlo. Estoy a más uno. Esto está bugged. Cascada. No lo maté, ¿eh? Pirueta helada. Cascada. Como mucho haría puño mala el Scizor. Y cascada, vale. Citrus también es... Bueno, no, defensa X. Que ahora, ya digo, viene el pavo del Team Rocket. Y tenemos que ir con ojo. Agua Mística. Joder, let's go. Bueno, ¿eh? La Agua Mística es buena. Voy a tirar dos Danza Dragones. No, voy a pegar porque con Ladrón capaz me roba, ¿vale? Voy a tirar otro Danza Dragón. Que ahí creo que a más uno no lo mataba. Golpe crítico. Bueno, cascada. Cascada. Tiene un carbón en el men, ¿eh? Cascada. Cascada. Sucker Punch. Bueno. Y ahora voy a curar vida para estar a full. Un Real de Oro es bueno. Eh... Es como es mucho dinero, me lo voy a quedar, ¿vale? Eh... Voy a... Hiper Poción. Y... Una Poción Normal. O sea... Podría hacer un re-roll, pero... Como me da mucho dinero, me puede servir para buscar las megas más tarde, ¿vale? Vale. Danza Dragón. He empezado muy bien. ¡Joya de Luz! Bueno, la Multiescama me ha servido para aguantar bien. ¡Ostras! Bueno, voy a tirar esto a ver si lo flincheo. Enfado. Bueno, no es dragón. No, me quedé sin pepes. Muchos entrenadores han salido ahí, ¿eh? Voy a tirar maquinación. Y ya está. Vale. Bueno. Ductrío, bueno. Ductrío... Ductrío, ¿sabes? Y Nidofin. Vale. Poción, ¿no? ¿Ves? Arena fina, pero... Bueno, no tengo nada de tierra. Bueno, es de ese terratemblor random que tengo por ahí. Voy a hacer esfera aural aquí. Y foco resplendor. Ojalá hubiese una forma mejor de robar los objetos, la verdad. Hay un objeto que te permite robarlos. O sea, realmente... Ay, tiene que salirte. El objeto es de Tier 3 ahora. La garra esa... O no lo bajaron. La garra quizás no lo bajaron, ¿eh? No lo sé. La Citrus. Si no me sale un revivir, lo compraré al 119, ¿vale? Vale, un más revivir. Perfecto. Sí, no gasto dinero. Vale, gracias. Ya era hora. Llega un poco tarde el repartir experiencia. Porque ya estaba más o menos con los niveles por encima. Pero en el mid-game... Podría haber servido mejor. Bueno, tampoco es que estemos en el late-game, pero... Pero hay una serie de combates donde yo aún estoy por debajo, ¿sabes? De nivel. Que solo el Mewtwo está por encima. Por cierto, me ha jodido la semilla revivir, ¿eh? La puta semilla revivir es asquerosa, ¿eh? Otro con Robustez. Vale. Te vas a enterar del poder del lado oscuro, amigo. Lunatón, pues... Te enterarás, amigo. Ah, no, que dijimos que ya no me queda. Voy a hacer otro aprovechando que tengo multiescama. Sí. Vale. Y ya está. ¡Oh! Como no es daño por stab, necesito el máximo daño posible. Esto me ha intimidado. Aún sigo estando más tres. Claro, ¿veis? Que... Por eso tenía que hacer Danza Dragón. Aunque él ha muerto por recoil, ¿vale? Voy a tirar ahora Akazam. Psíquico. Terremoto. Joder. Que tiene poca defensa el cabrón, ¿eh? Voy a tirar el Magneton, que tiene la evitación. Quizás debería haber tirado antes, pero mucha fe tenía yo en el Akazam. Vale. Sigamos. 80 para el final del camino que emprendimos, amigos. Vamos a tirar a Mewtwo. Vamos a tirar Maquinación. Y hacer la clásica de... Pego, pego, mato, mato. Ahora, Max PP me iría bien para Cascada, porque... Pues haces esos rusheados y te quedas sin. Con la dragón... La precisión X. Poder oculto. Si pudiese saber que poder oculto... Eso lo tienen que cambiar, ¿eh? Vamos a tirar a Magneton. Fundamental aquí. Y Focor Esplendor. Yo creo que tienen que añadir alguna forma de ver la felicidad y alguna forma de ver los poderes ocultos. Porque si no, ¿qué? Tengo que ir jugando, ¿verdad? Vale, Cooperaya. Más caramelos raros... Para el Papuchi. Poción. De momento tengo bastante dinero. Si puedo mantenerlo... Podremos intentar buscar los rerolls cuando... Vale, Max. Esto es para Cascada. Cascada tampoco es tan fácil que me quede sin. En todo caso, le daré Onda Mental. Doble Excadrill, tú. Esfera Aural y Rayo Hierro. Joder, ha sido más rápido el cabrón. Bueno. Como el Levito no es drama y el otro ha matado al primer Excadrill. Vamos a tirar aquí a dos. Cascada, Rayo Hierro. Joder, doble Flames, de verdad. Pensa X. Cascada. Dame un Max Revivir, por favor. No. No hay Max Revivir. Si no, lo gastaré yo, ¿no? Pero... Si prefiero... O sea, si puedo... Si puedo no gastarme dinero, mejor. Mejor. Es que no quiero arriesgarme, ¿vale? Ya sabéis lo que pasa cuando arriesgo, que pierdo. Entonces, gasto el dinero y si es un jefe fácil, mejor, ¿vale? Luego sale algo que no puedo matar y... Y bueno, ¿vale? Y me quedo con el dinero, que es lo peor. Este men tiene amor filial de pasiva, ¿eh? Vale, en este caso no hubiese sido necesario, pero... No podíamos saber a lo que íbamos a enfrentar. 70 para el final del camino que emprendimos. Ataque X... Ataque X... Pero ese ataque X no va a llegar para el... Para... El rival. Si me salen cosas X antes del rival, será... Crema. Porque ahora ya viene con Rayquaza. A ver si logro tirar un par de maquinaciones, Rayquaza va a volar, ¿vale? Pero los tengo que tirar, claro. A ver, tiraremos Esfera Aural aquí... Y... Que chispazo también daña al Mewtwo. Bueno, voy a tirar Carga Parábola por... No hacerle tanto daño. Vale, Esfera Aural y... Focor Esplendor. Pues si tiene robustez, más que nada. Solo es para... Quitarle ese PS que queda. Agua Mística. Let's go. Cascalleados. 40% más del daño. Dinero. Joder, todos tienen robustez, tío. Todos los Garganacle tienen robustez. Sal purificadora, por favor. Cramelo, ¿no? El Puños S ya no lo estoy usando, ¿eh? Quizás debería cambiar Puños Plasma por recuperación. ¡No lo maté! De una Esfera Aural. Que es daño por 4. Joder. Y eso que lo sacaba a niveles. A ver, Electric. Bueno, voy a tirar esto y ahora... De un Cascada más uno deberías morir. Este también. Ah, bueno. Y no solamente más uno, sino con dos aguas místicas. Que eso le da 40% más de daño. Ay, eso era... Bueno, da igual. Te mato. 140, no. Era el 150, vale. Que hay líder. Entonces... Bueno, más revivir. ¡Hostia! Es que Fofatu... No, no. Fofatu. Fofatu es mejor, ¿eh? De quitar Infortunio. Mal de ojo aún puede servirme. Y nada, porque es que... Es demasiado bueno, ¿vale? Caramelo raro. Hostia, tiene dos revs metálicos este, ¿eh? Pero no tengo nada de acero, ¿no? Bueno, sí, el Magneton. Pero es que no tengo lugar para... No tengo lugar para recoger esos objetos. Bueno, con Gengar. Pero ahí ya tengo Willowiss, ¿sabes? No quiero... Hostia, pico... Y Charizard también lo puedo usar, ¿eh? Claro, no va a salir mega, Charizard. Es pico, tampoco tengo nada de volador. Sí, bueno, guiar a los... ¡Joder con guiaros, tío! La pregunta es... ¿Es mejor tener objetos de potencia y un hueco muerto o no tenerlo? Porque Gengar no creo que... Tampoco saque tanto Gengar, ¿eh? Es que tendrá que hacer dos Lumbarries para eso, ¿no? Y este tiene un huevo dorado y un huevo normal. Joder, esto es increíble, tú. Ataque X porque ya estoy a punto de rival al llegar al rival. Os dejo esta... Os lanzo esta pregunta que haréis vosotros, ¿vale? Podéis dejarlo en los comentarios, ¿vale? Aquí está. Vamos a actualizar. Bueno, el Leftovers es muy bueno también, ¿eh? Se lo daré... Aquí ya lo supongo... Bueno, de momento a Mewtwo no. Vale, puedo volverlo a actualizar. Pero primero vamos a dar un cura total. Y una poción. Y otra poción. Y... Actualicemos. Y no puedo actualizar otra vez porque es mucho dinero. Bueno, Maxide. Vale, está intimidado. Vamos a hacer Danza Dragón. Pico Taladro. Estás intimidado. Tengo Multiescale. Danza Dragón. Danza Dragón. Danza Dragón. Hidro Cañón. Lo cual me regala un turno, pero tengo que quitar la barrera. Y Cascada, vale. Bueno. Estoy a más 5 de velocidad y a más 5 de ataque. Esto debería... Debería reventar a todos, ¿no? Bueno, esto también te mata de un golpe, ¿no? Vale. Ahí me gustas. Ahí me gustas. Ah, sí. Y se acabó, amigos. Primer combate de los muy difíciles para mí. Superado. Caramelo raro. Caramelo raro. Caramelo raro. Luego, tranquilos, que luego quiere... Luego viene el Mega Rayquaza, ¿vale? La lupa... A ver... Esto es 100%, esto es 100%. Este tiene 90, Rayo Carga. No, ese lo daré a este por el Will-O-Wisp. Aunque el Rayo Carga tampoco estaría mal, ¿eh? Ataque X. Vale, ahora le daré una hiperpoción aquí a la 2 porque ahora viene el líder de gimnasio, ¿vale? ¡Let's go a la cazamita! Bueno, sacaremos un Mega al menos. Vale. Ahí está. No, no. Vale. Bueno, menos mal. ¿Sabes? Saqué una Mega al menos. ¡Gracias! Vale. Vale, Blaine sigue intimido. Tiro Danza Dragón. Más Danza Dragón. Danza Llamas. No me quemes, ¿vale? Cascada. No tiene sequía, además, este Torqual, ¿vale? Y este Ninetales tampoco. Ya me quedé sin... Joder. Es que estoy haciéndolo ahora todo con guiar a 2. Pero bueno, da igual. Ascenso Draco es lo mismo. Semía Revivir, que cabrón. ¡Electropunzada! Bueno, vamos a estrenar a nuestro flamante Mega, ¿no? ¡Con Absorbe Fuego! ¡Contra un líder de fuego! ¡Ja! Ya vimos que podíamos tener más de un Mega, así que, amigo... Recordemos que, además, tiene Calmine mi Mega la cazada. ¡Joder! Con el ataque especial que tiene con un Calmine... Debe destruir eso, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo porque es gracioso. Quedan 50 para el final del camino que emprendimos. Caramelo raro... Una agua mística, ¿eh? A ver... Lupa. O sea, Gengar. Gengar es el único que no estoy seguro, ¿eh? Porque... Vale, tiene Willow Wispital, pero ahí sí tiene Lumberry. Lumberry o ataque X? Lumberry. Lumberry. Aguiar a la 2. Psíquico. Es que... Vale, tenía el chispazo, pero... Que no me ha salido rayo con Magneton. Ataque X. Cámbiale. Lumberry. Aguiar a la 2. Por quemaduras y todo eso. Ay, no quería hacer eso. Quería hacer Psíquico. Pero bueno, ya me aumenté el ataque. Está bien. Hiperpoción. Psíquico a más 1. Gara rápida. Hombre, supongo que la gara rápida la he tirado a Magneton, que es el más lento de todos. Vamos a tirar Psíquico aquí. Y Fuego Resplendor al Pokémon de Roca. ¡Oh, y no tiene robustez! Let's go. Más PP yo creo, ¿eh? En cascada. Ya me he quedado dos veces sin cascada. Vamos a intentar tener más cascada. Rayo Carga más 1. Súper efectivo. No me gusteo. No me gusteo. Más PP. Más cascada. Y vamos a cambiar aquí... A este, que al menos le intimidará. Y aunque me pueda hacer un ataque de roca, al menos estará intimidado. No me matará. Y cascada. Let's go. Quedan 40 para el final del camino que emprendimos. En el siguiente tanda de 10 tampoco debería salir nada. Estamos en Alola. Esto ya podría haber salido en el reto de séptima gen. Porque, claro, ahí te puedes conseguir todo, ¿eh? Aunque sean de primera gen, no puedes... Se consideran de séptima, así que... No puedes usarlos, ¿vale? No te recuerdo. ¿Qué has cambiado ahí de algo? ¡Canto mortal, eh! Puedo hacer la de canto mortal y... Mal de ojo. A lo mejor me llevo alguno por delante, ¿eh? Doble guiar a dos. ¡Pum! Doble guiar a dos. Terremoto. Que solo matabas a tu compañero, literalmente. Max Muñequera. No hay ningún... Bueno, sí hay uno, ahora que lo pienso. El Gengar. Pero es que es más fácil que sea que un Mega, ¿no? Entonces vamos a actualizar... Vale, dinero, por ejemplo. El dinero es muy bueno, ¿no? Porque ya he gastado mucho. Y así me permitirá volver a hacer redrolls y salen. Cambio banda, ¿eh? No hay nada, ¿no? Eh, realmente no. Ninetales de Alola. Pepita, supongo, para más dinero. Vale, la cosa mal es que está el sol. ¿Tirar de Terno ha activado la arena? Vamos a tirar Danza Dragón. Vale. Debería matarlo de un golpe. Ahí está la arena, vale. No lo ha matado, tío. Estaba más uno, ¿eh? Bueno, vale. Tiraré Mewtwo, Esfera Aural. Excadrill. A ver, Esfera Aural debería matar. No, no mata. Vale, tiraré... Tiraré Maquinación, entonces... Poder arena, ¿eh? A ver, Esfera Aural. Ya tengo Maquinación puesto, ¿vale? Eso es bueno. Hostia. Bueno, Onda Mental. Y a pegar. Onda Mental él también. Pero él no está busteado. Yo tengo Leftovers. ¡Puño Meteoro! ¡Ah! Ese es el ataque del tipo Acero. El que está de los movimientos Wows. Pero eso no lo tengo desbloqueado. Vale. Y Poudon. Bueno, pues Onda Mental. La más dos. Aunque pega la defensa y Poudon tenemos una defensa. Gastrodon. Y ahora Kangaskhan, ¿no? No. De verdad, ¿eh? ¿Solo uno? ¿No? Tiraré aquí ahora dos para intimidarlo. Cambio. Tiro Gengar. ¡Ajá! Has tirado puño incremento, ¿eh? Fofato o no. Canto mortal. Ahora, ojalá Protek, ¿eh? Mal de ojo da igual. Voy a tirar Willowisp. Cuestión de tirar Protek, ¿eh? Ahora ya lo mato. Pero era cuestión de tirar Protek, ¿eh? Dame Protek. Pícaro. Bueno. Voy a dar un Revivir a Mewtwo. Que lo voy a necesitar. Raichu de Alola. No puedo usarlo. Reyhielo. Es el 180 que hay un Gymnast. De momento, no. Ataque X para el rival. O sea, el rival. El boss. Gara rápida otra vez. Ahora tengo un 20% de pegar primero con Magneton, ¿no? Porque el gara rápida creo que son 10. Sí, son 10. Max Revivir. Sí. Ah, lo puedo dejar. Si, en total, soy inmune a tipo tierra. Vale. Sí. ¡Ah! Blacephalon. Blacephalon. Blacephalon, tú. Este ven es de papel, ¿eh? Por eso el cascada lo ha matado sin bustearme ni nada. Qué gratuito, ¿no? ¡Estábamos en Alola! En Alola es de Septimagel. Tiene sentido. Bueno. Esto no. Quiero aumentar el ataque. No tengo nada de bicho, ¿eh? Voy a tirar Magneton. Y ahora lo mataremos, pero voy al baño. Ya he vuelto aquí, amigos. Ya he hecho las necessitats. Y vamos a matar a Malamar. Ahora el 180 viene el último líder de gimnasio, ¿vale? Así que tenemos que estar preparados. Más PS, sí. Mewtwo, supongo, porque quiero que aguante más. Yerados tampoco sería tontería. Bueno, puedo sacarle la enguiados, intimidarlo, danza dragón y ya matarlo todo con guiarados, supongo. Un par de danza dragones más. Voy a hacer cascada directamente porque Ascenso Draco me va a bajar la defensa. Y quizás sale Gastrodon y tal, que no le puedo tirar cascada. Max Revivir. Bueno, voy a tirar otra vez danza dragón. Bueno, tiraré Ascenso Draco y ya está. Así no tengo que hacer 14.000 danza dragones. Un ataque X. Sigo estando más uno, ¿eh? Toda la defensa que quieras bajarme, pero yo te mato igualmente. Cramelo raro, supongo, ¿no? Bueno. El líder será de agua, ¿no? Defensa X. Primarina, ojo. A ver, Ascenso Draco a Primarina. Y Onda Mental a Tentacruel. Max Pepe. ¿A quién? Ascenso Draco ya lo tengo. Magneton. Realmente no hay nada. Sí, Loomberry, supongo. Pepita. No me des piedras trueno, amigo. Si es que las piedras trueno me van a salir todo el rato, pero es que no la quiero usar. Y es un slot que no puedo usar. Voy a dar la poción. Porque, ya digo, no vamos a usarlo. Y ahora... Y es posible que le dé un Ether aquí a dos, porque debo haber gastado muchos Ascensos Dracos. Mira, además me han dado un Ether. Bueno, no, un ataque X es mejor, ¿no? Porque el ataque X no lo puedo comprar. Voy a dar Hiper Poción. Ether. ¿Cuánto vale el Ether? Bueno, sí, es bastante barato. Y ataque X. Por el ataque X no lo puedo comprar. Porque ahora ya digo, venía el líder de gimnasio. Voy a hacer cascada aquí directamente, porque este men puede tener robustez. ¿Vale? Bueno, robustez y además la cinta esa. Voy a tirar Danza Dragón. Si tira Willowist, tengo Loomberry. Viento y hielo, ¿vale? Esto es Speed Control, pero ya está bufado de velocidad. Vale, esto no tiene Intimidación, lo cual perfecto. Esto es más de lo mismo. Esto más de lo mismo. Y esto más de lo mismo. ¡Perfecto! Lo tenemos. 180, quedan 20. Ahora viene la Liga Pokémon. Que aquí tenemos que ir con cuidado, porque se me pueden terminar los ataques. Y yo no quiero eso. A ver, vamos a tirar a Mewtwo. No anda mental. Y, importante, aquí es el lugar donde más importa el tema de los letters. Porque, claro, son combates más largos. Y se van a terminar. Son muchos combates. Ataque X, supongo, porque me dará... Lorelei, ¡perfecto! Creo que no había sacado aún los de Canto. Aunque esto no son logros como tal. Pero sí que cuenta como una especie de vinilogro, ¿no? ¡Ah, ya lo había hecho! Me salió en algún momento. ¡Mierda! Pues entonces no me sirve. Voy a tirar onda mental que este men... Es de tipo bicho. ¡No lo maté! Vaya. Y me... Joder. Y me confunde. Vale, gracias Mewtwo. Lapras. Por favor, ¿eh? Tengo que tirar un maquinación en algún momento. Ahora es el momento de tirar maquinación. Porque ahora está atrapado en enfado. Y enfado no pega tanto, ¿vale? Para el Lapras. Voy a hacer esfera oral para no... Gastar PPs. Esto también es esfera oral. Esto también es esfera oral. Lapras hubiese sido bueno, ¿eh? Y también el clúster. Pero bueno, ahora ya tenemos el equipo con dos guiarados. Y esto, pues, como es veneno, te mato. ¡Vale! Tenemos a Loreley. Perfecto. Caramelo raro. Para... Obviamente el Mewtwo. Puños plasma. Que esto tendría que matarlo. Y el... El puños plasma ya no me sirve. Ahí... Si me saliese un... Un... Un MT o algo. Pero no me ha salido nada interesante. Un doble equipo. Bueno. Bueno, un Memory Murrom a lo mejor, ¿no? Porque le puedo dar recover. Voy a tirar maquinación, que aquí es bueno. Todos serán de tipo lucha, así que... Me voy a asegurar matarlo y que él no me haga nada. O roca, no sé. Ya... Ya no sé. Vale. No tienes robustez. Perfecto. Vale. De momento vamos bien con los PP. Sírfets. Sírfets. Bueno. Tú ten todas las teras que quieras, pero te vas al reino de las sombras. Vale. Dame la Citrus. Aquí. Vale. Necesito un Ether ya. Para el Psico... Este. El Psico Onda. Psico... No, Onda Mental, perdón. Ether Max. Buenísima. Voy a tirar Guiara dos. Vale. No le he echado gol ahí, ¿eh? Bueno, aún así voy a tirar Danza Dragón. Para asegurar. Danza Llama, ¿vale? El... Se va... Ah, y... Bueno, está lloviendo. Claro, porque estamos en el lecho marino. ¡Buah! Pues ya está. Muy bien, Guiara dos. Haz... Haz... Cosas malas. ¡Ah! Bueno, tengo Lumberry. Menos mal. Tenía... Y tengo otra, ¿eh? Me quemo justamente, pero bueno. No me intimida, joder. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Encima puedo dejar a Guiara dos porque luego viene el de tipo... El de tipo Dragón, Lance, ¿no? ¡Buah! Y encima está lloviendo. Lo cual hace que Cascada haga más daño junto al agua fría. ¡Qué locura, tú! Dinero. Este puede tener absorbe agua, ¿no? Voy a cambiar. No, no, no quiero cambiar. Quiero dejarlo esto. Lo maté. Bien. ¡Semilla Revivir! ¡Semilla Revivir! ¡Semilla Revivir! Yo creo que se lo daré a Mewtwo y voy a guardarlo todo lo que pueda para que se reviva contra Eternatus. Porque es un onda mental de esas más y el Eternatus es tipo veneno. Vale. Tiraremos Danza Kuduro. Un Aerodáctil. Vale. Pues nada, vamos a Cascada directamente. ¡Es más rápido! ¡Incluso más uno! ¡No way! Bueno. Tiraremos el otro. ¿Este también no será más rápido? No, no puede ser. ¿Estás intimidado dos veces además? ¡No puede ser! Y aún así... Bueno, estás intimidado dos veces, ¿vale? Gracias. Y aún así viene a lo que me quita, ¿eh? Giga Impacto. Bueno, te mueres, pero joder. El Aerodáctil. Tú, qué miedo. En ti miras, pero da igual. He tenido miedo, ¿eh? Me ha matado los dos guiálados ese cabrón. Eh... Sí, ¿no? Sí. He dudado por un momento al ver dragón. ¿Digo psíquico? No, no. Si es dragón. Vale. Ahora tenemos que resucitar a los guiálados. Eso me puede costar dinero, pero bueno, es lo que hay. A ver... Un Max Revivir, no. Defensa X y ahora lo reviviré. Y espero que me salga Max Revivir. Porque así... Es dinero que me ahorro, ¿vale? No hay. Vale. Entonces, Max Revivir por aquí. Max Revivir por aquí. Y Super Poción por Alaya. Estoy full vida con todo. Caramelos raros. En Mewtwo. Y ahora... Llega... Azul. Buah. Mira qué maquinación. Te voy a cascar contra la Kazam. ¡Rayo! ¡Ah! Dime más, amigo. Dos maquinación. Premonición. Te voy a tirar puños plasma, que tienes poca defensa, ¿vale? Pensaba que te mataba. Era para no gastar PPs, pero bueno. Te voy a matar, amigo. ¡Pum! Lo mataba de un onda mental, ¿vale? Pero bueno, era para los temas de PPs, pero bueno. ¡Hostia! Bueno, espera ahora, al menos más. Ah, bueno. ¿Tienes Ho-Ho? Pues yo onda mental. Amigo, date cuenta de que no tienes nada que hacer contra mí. Que tienes Mega Pidgeot. Pues yo te Mega Destruyo. Lucha como el mejor y perderás como los demás. Bien. Ahora... Hemos conseguido la Liga Pokémon, que ya era de lo más difícil. Pero ahora viene lo más difícil, de verdad. El Mega Rayquaza y Eternatus. He conseguido guardar el Semía Reviv... ¡Ay, coño! Que no... Ah, joder. Siempre me confundo, coño. Era una esfera oral, pero bueno. Teniendo Sucker Punch a mí había comido uno. No quería comerme otro. ¡Sí! Los puedes capturar, Luna. Me da pereza, ¿vale? A ver. Caramelo raro. Cascada... Psicocolmillo, vale. Además tienen ratio bajo, eh, de captura, estos. Orbe de Tera Cristal, hombre. Llegas tarde, la verdad. Pero bueno, vete tú a saber qué me puede salir, ¿sabes? Quizás un Tera Agua o algo así. O Tera Psíquico. Ataque X, sin duda. Vamos a tirar a Mewtwo para empezar con... Hostia, es que empezará con... Con Empoleon, ¿no? Con Empoleon no quiero empezar con Mewtwo. Maquinación no lo puedo tirar porque me voy a comer tremendo ataque de agua, ¿no? Tengo que empezar con Gyarados. Vale. Vamos a empezar con Gyarados. Esto es daño neutral, ¿no? Cascada es más daño porque tengo... No, no me he sido nada eléctrico. Vale, vale, vale. Ahora se viene, amigos. Ahora se viene. La Hyper es buena, ¿eh? A ver. Hiper Poción, aquí. Voy a hacer un Red Roll. A ver si salen megas. Así que voy a dar la Hyper aquí. Ataque X, sí. Empoleon. Bien. Vamos a cambiar. Tiraré Gyarados. Pico Taladro a menos dos. Voy a cambiar. Gyarados. Intimidado a menos tres. Voy a cambiar. Gyarados. Pico Taladro. Voy a cambiar. Gyarados. Bien. Alboroto. Crítico, ¿eh? Alboroto crítico, tú. Voy a tirar Cascada ya, ¿vale? Es que lo tengo que matar en algún momento. Flinchet, ¿vale? Ya lo tengo a punto de caramelo para matarlo. Voy a hacer Danza Dragón porque vendrá Rayquaza, ¿vale? Ponto la Danza Dragón. Creo que me asegura matar a Rayquaza. Vale. Hidrobomba ha fallado, menos mal. Vale, 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 vale. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Cascada. Mientras... Más tarde en Rayquaza, más recursos podremos usar en Rayquaza, lo cual está muy bien. Incluyendo la Intimidación. Vamos a tirar Pirueta Alhada, que es... Tres barras de vida. Draco Energía. Vale. Le he quitado tres barras de vida, lo cual está muy bien. Intimidado. Sigue estando a más uno. Bueno, tiraré Triturar. Joder, está a más uno eso, ¿eh? Tiraré Magneton, que él tiene robustez. Tiraré Rayo Hielo. Has cambiado. Bueno, un Sefan se lo come. Florgues. Voy a cambiar a Florgues porque quiero a Magneton con el robustez, ¿vale? Voy a cambiar a Mewtwo. Dazlinglim. Y Ondamental. Esto lo mato. Ahora me voy a sacar a Rayquaza. Y no quiero sacrificar en la semilla Milagro que tiene... O sea, la semilla Revivir que tiene Rayquaza. ¿Vale? Así que voy a cambiarlo. Y si en todo caso tiene que sacrificar a alguien, va a ser a Gengar. Y luego sacaré Magneton full vida, ¿vale? Eso ya debería estar ganado. Rayo Hielo. ¡Descanso! Bueno, pero te mato. ¡Let's go! A ver, Max Revivir, por favor, ¿vale? Max Revivir aquí, Max Revivir aquí y Max Revivir aquí. A ver, cambiaremos a este. Pero Dada ya me salió en un huevo. Ahora me quedan muy pocos Pokémon para que me salgan. Tera Fantasma. Hombre, se lo puedo dar a Gengar por el Shadow Wall, pero poco va a hacer, ¿no? A ver, a... Primero, full vida al Mewtwo. Bien. Entonces, tengo que pensar, ¿con qué Pokémon quiero abrir contra Eternatus? ¿Contra la caza? O sea, quiero tirar maquinación, ¿no? O ya pegar directamente. Esa es mi pregunta. Si no tiro Mega a la Kazam con Calm Mind, todo lo que tiene es de ataque especial. A ver, el Tera Fantasma no lo quiero. Voy a actualizar, ¿eh? Sí, Z Recuerdo había algo que me interesaba de la Z Recuerdo con Mewtwo, ¿no? Sí, no, pero bueno, Recover. Ahora ya tampoco vamos a hacer mucho con esto. Crítico. Para sacar más críticos contra eso. A ver, Foco en Esplendor. Canto Mortal, bueno. Ahora lo cambiaré y ya está. Canto Mortal entiendo que no va a funcionar contra Eternatus, ¿vale? Defensa X es buena, eso, porque pega por ataque especial. Voy a cambiar. No, no voy a cambiar. Críturar. Te lo comes. Vale, un Vale Premium. Creo que me he bocado con el ataque X, no con el Vale Premium. Pero quiero el Vale Premium, ¿eh? También podría actualizar para que me saliese una Master Ball, pero como no puedo capturar Eternatus, da igual, ¿vale? Voy a dar una Hiper Poción aquí. Y el ataque X, ¿vale? Entonces empezaré con Magneton y ya está, ¿vale? Contigo Rayo Hielo. Bueno, es que puedo escoger, ¿eh? Es que quiero tirar Calm Mind porque sus ataques son de ataque especial. Pero también quiero tirar Maquinación. Porque creo que contra el primero sí puedes aumentarte estadísticas. Creo que es el segundo, que no... Yo creo que me decantaré con Mega la Caza. Vamos a tirar Calm Mind. Bomba Lodo, Vale. Psíquico. ¡Guau! ¡Guau! A ver, psíquico. Y Pirueta Helada, ¿no? Veneno X. Vale, estás intimidado. ¡Guau! Eso ha sido crítico del crítico X, ¿eh? Veneno X. Lanza Llamas. ¡Joder! ¡A la cazada, amigo! Cañón Dinamax. Vale, bueno, aún me queda Mewtwo, ¿vale? Con la semilla y tal. La sem... Recordemos que aquí ya no... No sé cuándo puedo usar y cuándo no el Maquinación, pero no voy a jugármela. ¡Reto! ¡Superado! ¡Primera gen! ¡Let's go! Y mira, aquí está el Vulture, que no... Mewtwo recibió, ¿no? Por Magical, por Abra, por Magnemite y los otros creo que yo... Bueno, no, porque nada, estaban duplicados. ¡Me lo pasé, amigos! ¡Me lo pasé! ¡Ya tengo mi logro! ¡Ya tengo mi logro! Primera gen superado. No era la más difícil la primera gen en la segunda, ¿eh? Pero la primera gen... Mewtwo, ¿vale? O sea, gracias a Mewtwo. Pero bueno, Magalakazam hubiese sido un pseudo-Mewtwo. ¿Vale? Lo cual también ha estado bien. Pero... Yo ya... Ya me conformo. Me dieron también de estos. Entonces, ¿cuántos ribons tengo? Lo puedo ver. Creo que en estadística se pueden ver. Mira, tengo 35 ribons. Y estos son 50. O sea, aún me quedan 15. Quedan muchas aún, ¿eh? No estoy cerca aún de conseguir otro logro de estos. Esto es con el tiempo, ¿vale? Esto... En medida que vayamos jugando en algún momento aparecerá. Entonces, bueno... Esto... El monotip va a ser más difícil, ¿vale? Pero bueno, ya digo. Ayer me puse a farmear por lo que... Eh... Si no... O sea, si no farmeaba esto no lo iba a poder empezar nunca, ¿vale? Y esto también va a ser más difícil. Pero yo ya tengo mucho desbloqueado, ¿eh? Y aparte, pues me han dado algunos vultures. Pero como ya había gastado a nada, prácticamente no tengo vultures, ¿vale? Creo que ya se abrieron todos durante la run. Entonces, ya no tengo ninguna. Pero bueno. Y aquí, bueno, estadísticas. No sé. Horas jugadas. Seis días. Eso es joder. Sí que he jugado, sí. Seis días. O sea, 24 horas. Son más de 100 horas, ¿eh? Que he jugado ya al Pokerrock, ¿eh? Pero bueno. Bueno, las partidas son muy largas y farmeé mucho al principio. Así que eso también fueron muchas que conseguí. No tengo todos los starters, ¿eh? Pero tengo 900... O sea, tengo el 98% de starters. Ya casi lo tengo todo. ¿Qué starters me faltan? De primera lo tengo todo. De segunda también. De tercera, de cuarta. De quinta me falta Reshiram. O sea, C-Kron, perdón. Ese no lo tengo. Sexta sí. Séptima sí. Y octava no. Me faltan dos. Este. Y por algún motivo... Mr. Mime de Galar. Vale. No lo tengo. Pero bueno. Y este, ¿ven? Eternatus. Y novena gen. Me faltan tres. Que son el Colmilargo. El Ferropuas. Y el Electrofuria. Y ya lo tendré todo. ¿Vale? Por lo demás, lo tengo muy avanzado, ¿eh? Ya es estar buscando movimientos huevos, shinies y todo eso. Pero bueno. Ya nos podemos quitar esto de en medio. Farmeé un montón para Gyarados y para el Magnemite. ¿Os acordáis? Para tenerlo a full. Y han servido mucho los dos. Pero Mewtwo ha sido... Yo creo que Mewtwo ha sido la maldita clave. Con Mewtwo iba a ser mucho más fácil, ¿eh? Luego, bueno. Toca la segunda gen. Que ya lo hablaremos en el siguiente vídeo. Porque la verdad. No sé qué jugar aquí. O sea, me salió Swords Dance con Pidgeot. O sea, con Ho-Ho. Entonces, puede ser que sea eso. Pero claro. Luego tengo el Raikou. Que lo tengo con... Eh... Puntuación. O sea, con coste bajado. Tengo Rayo Hielo. Relámpago súbito. Pero claro. Eh... Creo que estaba confundiendo la habilidad de Relámpago súbito con otro ataque. Porque antes se lo he quitado a Magneton. Y creo que estaba confundido. Sí que lo tiene, sí. No se lo debí quitar, entonces. Me confundí de ataque, ¿vale? Me confundí de ataque. Estaba confundido con el ataque ese que tenía... Eh... Que tenía más potencia si estaba al campo. Y eso que lo he leído, ¿eh? Digo, caño. No, no, no lo pongo. Pero no, que es el Saker Punch de tipo eléctrico. Era mucho mejor. Pero yo he sido tonto y se lo he quitado. Bueno. Eh... Pero aquí hay muy pocas opciones viables. Tenemos... Bueno, podemos jugar Tirán y tal. Lo que pasa que no tengo... No tengo caramelos. Para nada. Esto, bueno. Tengo a la Mortífera. Pero yo creo que Lugia no es tan explosivo. Este yo creo que es mejor. Danza Dragón. O Raikou. Pero claro, no puedo usar a los dos, ¿vale? Porque este ya no lo puedo... Esto lo puedo bajar un coste más. Claro, si bajase un coste este y dos a Ho-Ho. Este tendría seis y este tendría cuatro. Y los podría jugar juntos. Pero claro, tendría que bajar esto. Y estamos hablando de 30 caramelos que no tengo. Y luego, Ho-Ho, estaríamos hablando de cinco caramelos que sí tengo. Pero luego más, ¿vale? Eh... Bueno. De momento lo dejamos aquí. Podéis dejar vuestras opciones para el reto del siguiente vídeo. Que es el reto de segunda gen. Que es el más difícil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribos, comentad, dale un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.